Las 5 y media de la mañana, acabamos de llegar a la churrería Así es como está la churrería, venga, vamos a abrir aquí con dos cojones Con dos cojones, mira la churrería ahí, con una capa nieve que cabe hasta el tobillo Te cagas Madre mía colega, hay 10 centímetros de nieve, macho Churros, yo me he ido a la cámara mismo, hace un frío de cojones, aquí Uy, mira, venga, vamos a abrir a hacer churritos, venga Te cagas Las llaves Y la mesa Madre colega, a ver, por cuánto hay de nieve, pues por lo menos ¿Quién te entiendo? Madre mía colega Vea, coño, abre la puerta que nos morimos aquí Ya, ya lo he visto, están con una nieve ahí que flipa Una pedazo de nieve Tengo los repartos con una nevada que flipa, colega, pero pedazo de nevada, hija de puta Ahí, pues si no hay por lo menos 30-40 centímetros, sí, de nieve Por lo menos Estamos haciendo los repartos al límite Ni Vergrinch se mete aquí, chaval Vergrinch se cojona aquí, Vergrinch se cojona el hijo de puta aquí A ver si se puede ver la velocidad, que vamos a cero, vamos parados casi, a 20 Con las revoluciones de la segunda Quedado atascados en la nieve, la furgoneta hundida por completo Desafío extremo, nivel Grills Churrería Grills Churrería Grills Estamos en una ventisca de nieve Increíble la capa que hay con el coche atascado Esto es verdaderamente extremo, compañeros Increíble, ninguna manera de sacar el coche Estoy intentando escarbar con este cartón que me he encontrado Lo he fabricado con piel de camello muerto Pero